Bueno, fue una experiencia realmente hermosa, donde los alumnos pudieron desplegar sus conocimientos en torno a la historia, pero también en torno a lo que es ser futuros docentes a partir de lo que son estrategias de enseñanza en relación a la temática de mujeres de la independencia. Entonces enseñaron a, digamos, compartieron el proyecto referido a cómo es enseñar este tema en la escuela secundaria. ¿Tenés algún mensaje para aquellas personas que por ahí no conocen mucho de las mujeres de la historia? Gracias. Y bueno, la verdad que la historia es hermosa, a mí me encanta, pero conocer toda la historia es mucho mejor. Cuando hablamos de historia de las mujeres, lo que proponemos es una historia integral, que no deje a nadie afuera, sino que nos incluya a todos. Así que de eso se trata. Así es, este reconocimiento al trabajo que se ha realizado, esta interacción entre tecnología, historia del noroeste argentino, el rol de la mujer fundamental. Y particularmente la mujer jujeña, en la etapa revolucionaria, en la etapa de la independencia, que ha hecho un trabajo realmente importantísimo y que debe ser reconocido y tenido en cuenta siempre. ¿Tenés algún mensaje para aquellas personas que se interesan por este rol? Bueno, es un trabajo que tiene un camino por adelante muy importante a realizar. Lamentablemente el foco no ha estado puesto siempre, digo, en cuanto a trayectoria histórica y de investigación, de una manera tan fuerte en el rol de la mujer. Creo que esto está cambiando, felizmente, y debemos realmente estar orgullosos por ese compromiso, por esa participación sin la cual estoy seguro de que la independencia y el proceso revolucionario no hubiera sido posible.